Esta sí Esta sí es mi bebé Sí, Rosalinda Es nuestra hija No Es mía Mi hijo tiene una mamá Y también un papá Yo soy el papá de Erika Erika Así se llama nuestra hija Erika Erika Deberás eres su papá Así es No me la vas a quitar No, no La dejaré contigo Vendré a verlas a las dos Y tú Me permitirás cargarla porque Es nuestra hijita Y yo la quiero también Dámela ahora Un ratito Te la voy a devolver Te lo prometo Créeme, Rosalinda Por favor Dame a la niña Ten confianza en mí Gracias Adiosito ¿Qué vas, muñeca? Dichosos los ojos ¿Cuándo damos la vuelta como el otro día, Beto? La pasé de pelos Pronto, muñeca ¿Qué tal esta noche? Ya vas ¿Y ahora por qué no te dejas ver? Es que ando detrás de un negocito Que nos va a sacar de pobres No me digas que ya encontraste chamba Algo hay de eso Estás muy misterioso Lo único que te puedo decir Es que si ese business se me hace Me compro un cantón a todo dar Y no vuelva a poner un pie en esta mugrosa posible Nomás no te vayas a olvidar de los pobres Al contrario, mi Celina Ya verás la vida de reyes que nos vamos a dar Está bien No me la des ¿Sabes? Te quiero mucho, Rosalinda Pienso en ti Siempre Tú lo eres todo en mi vida Yo no soy nada sin ti Te extraño Te extraño, mi amor Por las noches No sabes cuánto me duele Ver en En mi cama Tu espacio vacío Y por las mañanas cuando me levanto Me falta aquel beso de buenos días Luego camino por el departamento Sin saber qué hacer Te busco Te busco y Y tú ya no estás ahí No me entiendes, Rosalinda No sabes lo que te digo Ni Ni te das cuenta de lo que sufro No te la lleves No te la lleves No me la quites No No Nunca Es tuya Tú me la trajiste Es de los dos La dejaré contigo Siempre Yo La cuidaré bien Y Y solo tú podrás tenerla en tus brazos Tantito Tantito No se la daré a nadie Nadie más Erika 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 Tú llegaste a la casita de mamá Erika Erika Tú llegaste a la casita de mamá Erika Erika Sí 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 Pero qué es lo que le pasa a Úrsula Sí Entiendo Yo le daré su recado a Pri Dígame la dirección Ya Buenas tardes Abril Acaban de llamar del asilo donde está tu abuela Úrsula ¿Pasó algo? Dicen que está algo delicada y quiere verte En la mesita del recibidor está la dirección del asilo Pero yo no voy a saber ir Señora Que te acompañe Alcira Pero eso sí No se demore Porque tienen que trabajar Es cierto que Úrsula está muy grave Alcira Muy grave